No sé si Redondo, con sus algoritmos mentales, está intentando evitar una identificación entre Sánchez y virus, entre Zapatero y crisis económica. Y cuando hay crisis hace falta un liderazgo que en este gobierno, que es un poco bifálico, pese a las propuestas feministas muchas veces muy marcadas, también hay un temor, creo yo, a que el excesivo protagonismo del presidente pueda hacer o pueda generar una oposición encarnizada dentro del gobierno. Pues yo creo que no puede, ya es una cuestión simplemente de que no...